¿Qué tal compañeras? Muy buenas tardes. Así es, hace poco se reunieron aquí los máximos representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, tanto provinciales, cantonales y parroquiales rurales, para llamar al diálogo a las organizaciones que pretenden marchar este día 19 de marzo aquí en la ciudad de Quito. A continuación escuchamos la intervención de Daniela Besilla, representante de los municipios del país. No tenemos ninguna razón ni motivo para allanarnos a este intento de desestabilización, más que todo un acto político, pensando en las elecciones del 2017. Como municipios hemos recibido apoyo bastante interesante de parte del gobierno central, a través del Banco del Estado. De su parte, Gustavo Baroja, presidente del Congope Nacional, asegura que condena las intenciones de algunos actores políticos que a su criterio pretenden desestabilizar al país. No vengan con cuentos, no le engañen a la gente, no le digan ahora que no van a permitir que en la marcha participe la derecha, ya se contaminó. Lucio Gutiérrez dice, yo no necesito invitaciones ni autorización para participar, simplemente estoy preocupado por lo que está pasando en el país. Ya se contaminó esta marcha de la derecha. En la rueda de prensa también se anunció la participación de más de 800 gobiernos parroquiales rurales en una próxima movilización en respaldo a las políticas públicas del gobierno. Escuchemos a su representante. Decimos los gobiernos parroquiales, en los próximos días vamos a convocar al directorio nacional para fijar una fecha de una gran movilización del sector rural, de los 820 gobiernos parroquiales del país, para decirle al presidente Rafael Correa y al Ecuador entero, de que nosotros seguimos confiando en su gobierno. Los tres representantes de los organismos también se sumarán a la Feria Ciudadana que se desarrolla en la Plaza Grande y que pretende informar a los ciudadanos sobre los productos que se fabrican en Ecuador y que sustituyen a las importaciones. Hasta aquí nuestro informe, vamos a estudios con más noticias. Buenas tardes.